hola gente como están espero que ya estamos en un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror llamado esquizo este juego lo jugué hace una banda con una compilación de juegos que me había descargado gratuitos obviamente de juego terror que cada juego que voy publicando cada vídeo de juego de terror que voy publicando le dejo en línea de descripción de descarga bueno básicamente este juego hace mucho tiempo que lo tenía pero me estoy decidiendo tomar más el tiempo para poder traducir los titular los continuos decimos y la verdad que ya terminé está bastante bueno me gustó bastante da mucho miedo y la esquizofrenia es algo que no tenía mucha idea de la enfermedad en sí mental pero este juego te ayuda un poco a entenderlo así que nada disfruten el juego y el vídeo hechizo o sea hechizo es un juego es esquizofrenia en inglés se caga que se me cago más que se me cierre el juego a sí que se hubiera así para ver el juego x a esquizofrenia se va a seguir se refiere ahí está no pasa nada pasa nada perfecto y ahora se ve el audio es que tengo los ojos cerrados bueno básicamente los diantes voy a poner el audio ahí es un desorden psiquiátrico caracterizado por continuos o lapsos episodios de psicosis los síntomas los mayores síntomas incluyen alucinaciones escuchar o sea las voces es decir de ilusión especial alucinaciones y pensamientos desorganizados otros síntomas incluyen algo social no sé qué de eso puedes realizar con la gente normalmente alguno y expresiones emocionales en decrecimiento y empatía los síntomas típicos vienen que van gradualmente se pueden van de hecho un poquito a peor y empiezan en la la adultez y algunos casos puntos son resueltos así la casa y te aseguraste a suerte de familiarizarte con la casa bueno lo que yo quería mostrar que no saben no también no es esto yo nunca en mi puta vida voy a tener una casa con esto así todo oscuro no 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 te son seis como que te cuesta socializar con los demás creo que es Bueno, básicamente revisar ¿Hola? ¿Alí me habló hola? Chupa pija Estoy muy cansado Para lavar los testes No puedo venir un cajón a parecer Está lleno tarde, debería dormir ¡Ay, la concha de tu madre! No, 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 no empecemos No, amigo, no, no empecemos, loco No, no, se chupa pija No, para, ¿quién es el chupa pija que está acá? ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Loco, ¿por qué una casa tan oscura? Poner unas tiras LED, boludo Dios, chupa pija que son No, no, un espejo, no, amigo, no Hace un screamer, cabrón No creo que quiera verme a mí mismo A ver, esto es un baño mañana ¿Fuego a terror o fuego para identificar? Voy a esta casita, voy a esta casa Pero si bien, ni cagando te vi Ni cagando te vi en una casa que se ve así todo oscuro Porque si tengo que ir allá, seguramente No quiero ir allá Voy a evitar ir allá ¡Pero te vaño más, boludo! ¡Pero te has dos pasos, amigo! Es una paja terrible Mejor voy a la cama No sé dónde está mi cama, man Man ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdigas? ¿Es eso? ¿Y dijo? Está haciendo ¿Qué? 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 Está siendo observado ¿Qué fue suya? simplifico quien porongas sos cketabar no improving mente ay si se prende ¡No sólo me gusta el huevo! ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Va! ¡Te carajo con los puntos! ¿Y cómo estás, Rebeto? ¿Todo bien? ¡Qué hermoso de mi corazón! Mira, yo preguntaba qué tenía en nuestro baño. ¡Voy a dormir! ¡Chupame la pija que voy a dormir con la puerta abierta! ¡Soy esquizofénico, boludo! ¡Agarro de un huevo! ¡No, no! ¡Ay, la concha de mi hermana! ¿No sabéis lo feo que es para mí? Que haya una silueta al fondo. No, no, me están en el que los fríos, boludo. Tengo calor, hace calor acá en Argentina, pero tengo calor, tengo fluido. Antes de continuar con el juego, ¿qué? Responden unas simples preguntas. No, no, para, no, para, 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 no, amigo, para que me estás... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué imagen te desconforma, te desconforta más? O sea, que te... O sea, te aterra más, te culo, por así decirlo. ¿Qué? Es la... la Q. ¡El culero va a ser al propósito, boludo! La figura en la imagen que elegiste... ¡Vivirá contigo por dentro de tu vida! ¡No! ¡A mi puta no me hagas esto! ¿Vivirás con eso, creo? ¿O te suicidarías? Esto es una simulación. Tú puedes escoger lo que tú quieras aprender cerca de... ¡A ver! A ver, claro, o sea, yo... ¡Ah! ¡La concha de mi hermana! A ver, a ver, a ver. Eh... No me suicidan. Bueno, no sé. Si estoy allí, llego a tal punto de desesperación y que todo el tiempo esté viendo esa mierda. Bueno, lo mejor que me termine acostumbrado, pero... Y no, 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 yo no me suicidaría. Eh... Yo debes ser... Yo debes ser valiente y enfrentar tus miedos y vivir con... O vivir con ellos. Bueno, mejor es. ¡Ay, no hay movimiento aquí! No se chupó fija. ¿Está diciendo básicamente? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Brasito hermoso de mi corazón! ¡Gracias por estar ahí, hermosa! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ah, te lo tengo un montón, que pendejo. Presiona el botón para el piso deseado. Presiona el piso... ¿Qué? ¿O presiona el gran flor para despertarte? ¿Qué? No seas chupapija. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no seas chupapija! ¡No, no, 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 no! ¡Tres 500-7, vamos a ver en 227! ¡No, no! ¡Ay, Aldi, no te has tuve... ¡También salga a Aldi, esteas tuyas! ¡No, no me quedó la vuelta! ¡Chupapija! Esta es la mía, ¿no? Porque es la que no tiene número Decía que no quería el puto Lo siento como estoy, ¿bien? Claro que sí, ¿por qué no me chupas la pija? Ay, no, mami, está todo oscuro No, no, déjame la puerta abierta ¡Poloma, tiene una luz verde! No, que me entren a apuñalar si quieren Yo no cierro la puerta de salida ni cagando ¿Loco, y la playa a la luz del baño? No, 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 agarrame un huevo No, 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 no No, no, no No, amigo, no, no Me pone bien porque ya veo que me apuñe un huevo No, no, no No, no, no ¡Vamos juegos de terror! Decía, sea divertido Yo con el tío, le vi en peor Y todo lo escribí con dos en Ay, Dios mío Los juegos de terror, se habla, esto es una boludez Ay, me va a parecer algo con la verdad ¡Quién cerró la puerta! Creo que estoy loco Creo que... Son síntomas menores, ¿sabes? Pero algo... Pero es algo peor Y yo Para ser honesto Estoy asustado Cada vez que pasa Empiezo a temblar Y sentirme distinto Un poco distinto ¿Qué es? Dice Miedo Bueno, algo como miedo Sí, porque transmitir Voy a trabir Yo como este Ay, Dios mío Siento que un como un intruso Me siento algún intruso En esta realidad Seguiré resistiendo Pero no creo que Tú puedas Yo, yo No hay como se... Ok Se vuelve allá Y me van a coger por algo No, no ¿Quién tiene una casa? Sí, tiene un televisor Tampolo Venga, boludo, amigo ¿Qué pasó? Ah No, no, no Hay una llave en la cama No, no Si no tienes un inglés ¿Y no tienes inglés? ¡Ay, su puta madre! No, no, señor No, no, no Hola, señor ¿Cómo está todo bien? Mi televisor Ah, es una mujer Perdón Hola, señora ¿Cómo está todo bien? Mi atención Sentada No hay ningún problema Yo te voy a dejar De mirar Y con el mismo No más Hay una llave En la cama No me hagas que cada piso Es un así Miedo Porque te juro Que te pego Un corcho Eso es terrible Hola, señor ¿Todo bien? No hay ningún peole Ma Por favor No Abre la puerta No hay puerta ¿Cómo que no hay puerta? ¡La puerta! ¿Para qué me llevo la llave? Señora ¡Ay, la concha de tu madre! Welcome Bienvenido De vuelta Nathan Nathan Pero yo me quiero ir señor Tomate Café Boludo De forma ¿Cómo está Papito? En el baño Sí, ¿no? No, quiero Me dejarlo de ver Porque si no Me desaparece Mamá Welcome back Abriete La gana me varía Papá de noeste Dejejeje Es que no me cerre eso Boludo Tíramelo Padre Que estás en los cielos Santificado O sea, tu nombre No me cerre eso 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 Te pago la luz Te pago la luz Te juro que me pego Un corcho No sé si estoy más seguro Acá Yo, si tengo esquizofrenia No puedes cagar en paz Boludo Es que eres de mi hijo De puta O hija de puta No sé que sos Eres un cafecito Boludo Te corto algo Te cocino algo Boludo I'm welcome back Good afternoon Bye ¿Qué querés? ¿Qué querés, guacha? ¿Qué querés? Ah, estás re dura No, mejor Me quede, mejor Trato de Trato de Hacer volvete Para sentir más a gusto ¿Qué querés que haga ahora, man? Welcome back, Nathan ¿Qué querés que haga? Ah, tengo linterna Ojito, doctor Mix Mix Perdón Hello Riff, no Me dijiste que era Que diga Olí y Kyuubi Es de decirte que aparece Sin categoría Hayak Js Sale como en blanco Sin nada Sí Remix Por lo que pasa es que Bueno, Riff Que me dijiste que Lo que pasa es que Es un juego indie Y no tiene nombre O sea Por más que lo busque O sea No creo que salga Yo pongo acá Que Antma Por ejemplo Me saló el culo Si sigue Pero este ¿Cómo se llama? Es Kizor Chizo Pero lo que yo sepa No sale más No sale que no hay No hay categoría Tampoco hay categoría De juegos indie No 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 hay ninguno que diga Que diga así O sea O sea No pongo categoría A ver si pongo Indie Indie Live Indie Game O sea O sea O sea No son Encima Voy a poner Raiders Por la carga Listo 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 Gracias Capito Por el Bits Nuestro cielo Que estás En nuestro padre Tu científico O sea Martín Tu rey Que verga es eso Es que es útil levantarlo Es como agarra el cuchillo Te empiezo a apuñalar Tengo un linterno Nunca me di cuenta Será que tengo que usar La linterna Para ¿Por qué no me cambies Creo que tengo linterna Ahí está la puta Dale amigo No me vengas A pelotudear Ese para la luz Ya está tarde Para decirme la luz Ay Su puta madre En la vida Agarro Agarro Y la giro Contra la pared Ay No me lo apagues No me lo apagues Nunca me hagas esto ¿Qué pasa ¿Qué pasa wey? ¿Qué pasa? Que ese ruido ¿Por qué Este muere de cabeza? Ay Su puta madre La gamedad Fui con mi doctor Fui con mi doctor No está tan lejos De mi casa Y desperté En el camino Dí a un chico Detrás de mí Un tipo Detrás de mí Él me parecía familiar Sí Él lo hizo Él me miró Como mi Él se ¿Qué? ¿Papá? Literalmente Él se vio con mi papá Y yo No estaba listo Para ver Detrás de mí Porque él Se supone Que está muerto ¡Boludo! ¡Qué puntería! ¡Qué timing! Mi cartuguito ¿Qué hace? Eh Estaba muerto Y él solo Me sigue Ah, o sea que Pará Mi papá Te va a vestir Porque es una mujer No me ves Yo no Tengo una mujer Gracias por el coso Gracias por el click Hacenme que se me la puerta 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 Que lo parió Chupi, chupi Toma esto Qué cosa Que hay que tome Una llave ¿Qué hace señor? ¡No mames! Había algo ahí Nos salgan los perotudos Basta de este jueguito De mierda Loco Me está moviendo el televisor Ahora me dan vuelta Todo ¿Qué pasó? Este televisor ¿Qué va a apagar la luz? Me la apagás vos La luz Me la apagás Bueno, boluda Me la apagás vos Ooooooh Iba así buen culito No, no le dije nada Perdón Perdón por malpensar No, no Hey culero No te me acerques No te preocupes Tú no estás solo en esto Eso es lo que el doctor me dijo Y cuando vuelva a casa Todo empezará a sentirse como él dijo No estoy solo en esta casa Y no me siento seguro No me sentiré seguro nunca más Espera Eso me está mirando Puedo saber por qué volteó en mi Chupate una pita Ay la concha de tu madre Chupa a ver Regalame la llave Paseo a la puta habitación siguiente Por favor señor No se amaron conmigo ¿Quién se está duchando? No sé Pero quiero a ver Vamos a ver el pipillo No puedo abrir la puerta Bueno Dejala 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 la llave del paso y bueno, si tenemos que vivir con la esquizofenia raro si, vamos a lucharnos juntos, ya que estamos hay que aprovechar la vida no puedo no esta solo, que lindo no vas a pensar que yo no me di cuenta que no estoy solo no puedo que el espejo de mierda me ha salido la concha de tu madre apapacho la concha de tu hermana apapacho te va a dar tu abuela caer de tu tía no esta solo la puerta me voy en el baño del lugar si, si, deja mi casa deja mi casa en paz no me muevo a los muebles no esta solo no esta solo no esta solo solo? te van a coger no? te van a coger te van a coger ellos van por ti ellos te van a coger ellos te van a coger no esta cerrado no puedo la puerta no puedo la puerta si puta madre con ese meme de mierda este es tuyo ya terminamos entendimos que estas? ay culero no me olvides la puerta espérate me rompieron la pared yo no lo voy a apagar ah perfecto cerramos la puerta no me sigo seguro no me sigo seguro nunca más con este maniquí con estos maniquís osea alrededor de estos maniquís perdón vean esos ojos como que acechándome siguiéndome a donde vaya me casan están casándome ayer vi un montón un un puñado de ellos parados cerca de mi apartamento mi corazón está empezando a ir rápido a latir rápido que quieren de mi que quieren yo de mi chibi te va a conectar la pica no va es que así lo mueres se aprovecha mejor el paso claro no se bien se te dice en tu casa no? no 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 esa música no amigo no amigo esa música no no amigo esa música no ay la concha de tu puta madre si pero no hay para que se ponga de vuestas para apagar la puta radio amigo ya va ya está amigo amigo basta boludo basta no 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 laberinto terror no 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 ya se me ha pasado siempre la hecha soy de y el camino en corte ven por favor me cago es que uso la radio te juro que no me escuchaste ah como el sonido de Michael ay su puta madre ahora mi esta impresionada de vernos hey wey hey what what déjala apagarme a luz no veo nada amigo no 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 amigo no 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 veo nada capo suspiramela nunca puto lo veo boludo ok boludo estaba antes ay el mio fútbol si con que no se haga el mono convulsionandose como el lobo de mánica todo incide bueno a ver creo que eso sería el menor de mis problemas eh ya desapareció la maniquí perfecto bueno bueno no me dijo estoy acá para vos ahhh la cochea Estoy volviendo, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay, no es malo! Hola señor, ¿cómo está? ¿Queda a mí conmigo? No hay problema Tienes la nota Me voy a sacar ustedes, por favor, ¿dónde me cojan? Con permiso Sí, dame con permiso Ay, pégate, pégate, pégate un cachito ¿Por qué puedo entrar con la verdadera? Ah, pues tengo comida, pero también No es argentina, perfecto No es mi vida real ¿Cómo que me agacho con ese grupo? ¡Ah! ¡Me la reparó! ¿Qué? ¡Qué grande sujeto! Esta no tiene lucro Ah, es la luz del baño Ah, es la luz del ba... Ah, pero ¿por qué no me cesaba? No me cesaba antes para mí No me cesaba antes para mí Es la luz del baño Es la luz del baño ¿Pollona el piso? ¿O pollona el que te queda un flor? ¿Cuál es el que te queda un flor, boludo? No me cesaba antes para mí 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 No, que me cagué más ¿Por los sonidos o con las figuras? Rápido arriba de cartera ¡Cartera! La figura Bueno, con las figuras Interesante Siguiente De pinturas La que cesaba ahí ¿Cuál de estas pinturas llama más tu atención? A ver, que llame más la atención La segunda Me parece un Pokémon, boludo Estos dibujos fueron hechos por un esquizofénico Un artista esquizofénico Desconocido Quien intentó capturar lo que él ve Verga, boludo ¿Por qué lo elegiste? Me asusta Me hace estar incómodo Parece interesante y cool No, que... ¿Cómo va a ser interesante y cool, boludo? No, chupa verga Me asusta, boludo Muchas pinturas y dibujos de gente con esquizofenia Están basadas en lo que ellos ven y viven Dibujos son perfectas herramientas para... Mostear visualmente, o sea, lo que ellos ven No, mames Pero siguen Siendo Un... Pintura O sea, de terror Tal vez sea un juego corto Pero en realidad Disfrute de tu compañía ¿Qué haces? Un chetro en una furgoneta Jajaja Mierda, olvidé Tomaron mis píldulas ¡No termino esta mierda! Hay piernas de esquizofrenia Depende de cual se mueve Más ricos Depende Me siento como miedo raro Estoy como miedo Estoy como mañado Esquizo Uy amigo O sea esto es la vida El día a día de un esquizofrenio Un esquizofrenico No amigo No 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 Hace pedo No Si tu caminas En un camino Con ramas y rocas El camino puede ser abrupto Y Tornarse ¿Es fácil ¿Está cansado o disgustado? Y tu te rendirás Si no te voy Está reducido Pero Si es una persona paciente Y tomas Tu mano Bueno no puedo De otra vez Gracias por explorar La mente conmigo No se van a necesitar más Y Tener a pensar Y todo Pues Resuelve cualquier inconveniente Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo en la descripción Compartan el video Así que somos más No se olviden Darle click en la campanita Así notifica cada vez que subo un video Si no les llegas a notificar Subo un video Todos los días a las 9pm O la Argentina Y hago directos Todos los días a las 7pm O la Argentina En Twitch Tarjeta no hay Por el único video De este juego Pero en la descripción Hay dos listas de reproducción Uno con un juego de terror Y la segunda Con este Trajeta de reproducción Este juego Para que entiendan un poco De la historia De este juego Hay dos formas de apoyar el canal Uno Es ser miembro del canal Al lado del botón Suscribirse Hasta unirse Con todos los niveles Y todos sus beneficios El otro Es con el botón Gracias Es un comentario Con donación Y el botón Tiene forma de corazón O en mandas uno Yo le doy me gusta Le doy corazón Responde Los fíjales En los comentarios Lo con el siguiente Juego Que hagamos Y Les dejo el juego En la descripción Porque si lo quieren descargar Es totalmente gratuito O por lo menos No creo que cambie Pero El calcio no está diciendo Así que nada gente Un saludo aquí un montón Cuídense Bye Chao Chao Chao